¡Hola, hola! ¡Hola, hola, gente! Pues nada, acabamos de tener un anecdotario buenísimo, cagadísimo, con un amigazo. Ya estaba pendiente ese episodio, teníamos una apuesta que cumplir. Sí, se la cumplimos, este... Perdón, qué vergüenza, perdón. Y incluso me parece, a menos de que del otro lado haya habido algo que haya pasado, me parece que además acaba de salir también el escorpión al volante con nosotros. Sí, fue un día completo de grabar con el Alex, estuvo cagadísimo. Nos llevamos muy bien con él, de la primera vez que grabamos ahorita hemos convivido muchísimo, entonces fluyó cabrón. Nos dejamos de juntar con Mau y Fergai y pues ya se hizo en forma. Y estuvo muy chido, muy chido, el anecdotario quedó cabrón, se va a divertir mucho, pagamos una apuesta, hubo putazos, hubo de todo, así que de una vez aprovechamos para decirles, gente que normalmente se ofende de cualquier cosa. Somos nosotros y el escorpión dorado, no mamen si están esperando una puta plática. Sí, sí, sí. Quiero que eduquen a mi hijo, vete a la verga. No, es el escorpión y somos nosotros, por el amor de Dios. Nadie podría deseducar más que nosotros. Sí, sí, sí. Este es con el que haces pendejo a tu hijo. Pero te vas a divertir, te vas a divertir. Está buenazo, está buenazo. Quedó bien chido, disfrútalo mucho, persona que la está viendo, y les mandamos muchos besos en sus frentes. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un anecdotario más de la Cotorreza. Un anecdotario en donde vamos a estrenar... ¿Ajá? Anecdota. Anecdota. ¡Ah, hijos de su pinche madre, caras de mi miembro! A ver, a ver, yo leí a marihuana y dije, a huevo, aquí se está grabando la marihuaniza. Acertaste. ¿Cómo estás, escorpión? ¿Cómo estás? Emputado. ¿Por qué, güey? ¿Cómo que por qué pendejos? ¿Por qué no han pinche pagado su apuesta? Ah, no, ahí hay lagunas legales, eh, güey. ¿Cuáles lagunas legales? ¿Puedo platicarlo? ¡En exclusiva! La Cotorreza tiene como dos años haciéndose pendejos. Quedamos que un millón de visitas, y actualmente tiene dos millones setecientos mil y contando. Y no es que más. Pero a ver, también llegaron hasta que ya teníamos un millón regular. A ver, no digas mamadas. Cuando yo llegué, ustedes valían pito. Nadie los volvía. Sí, sí. Y entonces ustedes dijeron, con sus moquitos así. Escorpión, ¿nos puedes dar, por favor, un poco de tu sabiduría para que nos vean? Y de repente llego yo, publican el video, y pum, la Cotorreza explota. Coincidencia no lo creo. A huevo. Y después llega el millón, y luego le llegan los dos millones haciéndose pendejos, y estos pendejos quedaron en que se iban a quitar la pinche camisa. Pero a ver. Iban a hacer un anecdotario, una chingadera de estas que hacen, robándose las ideas de los demás, sin camiseta, y se han hecho idiotas durante mucho tiempo. Después dijeron, en pinche redes, ahí están mamando con tu pinche amigo enemigo, el Franco Escamilla. Ah, sí, no sé qué era. Siempre amigo. Siempre amigo. Siempre amigo. Michas falsas, güey. Michas chapulineos de mierda. Promoviendo el chapulineo. Y después dije, no, no, tenía que llegar en cinco meses, y nada, chinguen a su madre, nunca dijimos... Hablando de Franco, ese güey llegó en un puto suspiro al millón con nosotros. ¿Tú? Porque todo partió de que le tiraras mierda a Franco, que dijeras yo me lo chingo, ese güey es un pendejo, y con él sí llegamos al millón de que en un día... Ese pendejo no es mi problema, ese tendrá que tirar con sus propias facultades mentales. Pero lo que sucedió es que no quedamos nada de que tenía que llegar en cierto tiempo. Llegó, y se fueron a la chingada, porque obviamente yo los retuiteé, yo los compartí, y dijeron, no, ¿estos pendejos existen? Escorpión Dorado, gracias, díganme gracias de nada. De gracias. Entonces, quítense la pinche camisa. Está bien. Pinche. Está bien, está bien. Yo sabía que era el conviviente. De nuevo, ¿Qué pasó, borrego en la banja? Es un chico que no fue. ¿Qué pasó, mi Radamés de Jesús? Tenemos que pagar. Así es esto, hay que pagar. Producción, no tiene un brasier para la señorita. Un corpiño, ¿no? Un corpiño, por lo menos un corpiño. Unas pezoneras para este güey, porque le van a desmonetizar. Tiene los pezones más parados, güey, que yo cuando veía a su hermana. Pero fíjate, fíjate cómo te queremos si no somos Pedrito Sola, que estamos haciendo esto, ¿eh? Oye, ¿qué onda con tu pleito con Pedrito Sola, güey? ¿Qué pasó con Pedrito? Pedrito, usted es mi amigo. Es tu amigo, ¿no? Es tu amigo, así se llevan. Oigan, es que cuando veo gente así como en cuerdas, me dan ganas de darles un pinche pierrotado. Yo no los estoy pegando fuerte. Te voy a proponer algo, nos das otro a cada uno como lo creas que es conveniente para que nos podamos volver a vestir y tener nuestra dignidad de regreso. Ah, sí. ¿Quieres? ¿Quieres pagar eso? Tú lo prefieres. Yo lo prefiero. Un putazo. No lo prefiero, pero me siento más cómodo. Ya me quedó marcado ese, güey. Aquí están mis personas. Ya te digo marcado. Ven lo rosa que soy. Da la mano. Quiero otro, quiero otro. Pero de este lado, porque aquí se te va a hacer eso. Para que lo pagues. Te voy a pegar fuerte, si me caigo muerto. Ni pedo. Ok. Güey, ¿por qué tienes el esternón así como la chichis? Porque nací. Estás deforme. Sí, sí, yo soy de tierra muy, muy nuclear. ¿De tierra muy nuclear? Te voy a pegar, no te voy a matar. Ok, no. ¡Ah! Hijo de perra. Espera, deja que se ponga rojo para que lo vea. ¡Ah! Tú, ¿qué? ¿Te quieres echar a Acapulco en el azoteo o pagas? Ya venga, ya está bien, está bien. Y también le quedó, mira. No, a ver, Jerry, checa tú un zoom aquí. O sea, por más que una palmadita, es un dios, güey, acuérdate que es un zoom. Mira mi chichi cómo está llorando, güey. Mi amigocita, no, me enseña, está llorando, güey. Está llorando, llorando. Y aparte, déjame enseñar, pero yo lo voy a hacer en cámara hiperlenta para que veas cómo es. La técnica de algunos es así y es un latigazo así para que se quede ahí como el camino. No mames, güey, sí. Y dice una, dos, tres. Muy bien, ok. Creo que fuiste más bueno con él, güey, a mí casi me reújimos. No, lo que pasa es que está más mamado. Aquí hay más masa. La gelatina no es lo mismo que la chuleta. A ver, enséñalo. No, sí, Mira, qué bonito. Ahí están los deditos, qué hermoso. Ya pagamos. A huevo. Es para que enseñen sus tatuajes. Están estrenando, ya que son familleros. Mira, mira, somos chicos rudos. Como podrán habernos visto sin playera. Nuestro soleado de taxista porque fuimos a jugar la seta. Qué bueno que la pieza llega hasta aquí donde ustedes ya les hace pliega de la bolsita del juguado, ¿no? Oye, pero ahora sí, platícanos. Danos carnitas. Bienvenidos a la catorrisa, a la periquisa, ¿o qué? No, no, esta es más la pachequisa. La pachequisa. Sí. Este, por fin, cabrón, ya. ¿Qué pasó con Pedrito? ¿Qué pasó con Pedrito? Ah, estábamos hablando de mí. Scorpio. Sí, Pedrito. ¿Qué quiere que les diga? Pues ahí está todo. Pero, ¿por qué hubo tanta negatividad? ¿Qué sientes tú que fue? Yo siento que... ¿Te ama? ¿Te ama el fútbol? Es que yo no tengo haters, yo tengo fans confundidos. Ok. Entonces, a la hora de verme ahí junto, pues, pasan cosas seguramente en su cuerpo que no sabe explicarse. Y entonces, pues, uno reacciona a veces, pues, con, este, agresividad. Ajá. Y eso pasó, porque yo me llevo a toda madre, la gente me pinche amaba ahí en el foro, güey, la Patricia Chafoy, el biche Daniel Vizcoño, este, el Alinet, y el otro Ricardo, y todos me amaban y echando desmadre, y ahí estaba este carnal. Ah, qué hermosura. Y de repente, cuando yo llego bien buen pedo, bien pinche decente, pues, yo soy bien respetuoso. me consta, ¿Qué tal, Don Pedrito? Don Pedrito, no dije otro, como le dicen por ahí. Señor mayonesa. Señor. Dije, no, no, yo todavía lo defendí, dijeron, no, Pedrito está muy encabronado. No, no hablemos de mayonesas, porque si no se va a encabronar. Y entonces, cuando, luego, luego yo, saludando bien, y ese güey, a mí no me hables, y no sé, cachinga. Oye. Y entonces, ya me empiezan a entrevistar todo pinche mundo, y entonces veo que, así como Ricardo, así, con su bigotito, igual así, alternativo de Freddy Mercury. Y entonces, yo dije, de aquí soy. Estás viendo que el niño es juguetón, y le das tiboleras. Raro, porque por lo general, él es el que siento que luego más le entra el rollo de la comedia, pero contigo dijo, no. Acabo de, justo, justo, mira, qué bueno que me lo mencionas, porque acabo de retuitear justo un comentario que me hacen, porque a ver, también me están diciendo, ay, qué pedrito, pobrecito, a ver, pobrecito, ¿a qué se dedica Pedrito en el día a día? Sí, 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 no, no vamos. Aunque no aguante un chiste. O sea, se la pasa, tiene 25, años destrozando vidas, y ahora resulta. Y entonces, le pone, destrozando vidas. Fulanita de tal, sus deseos de dejar a la academia después de las fuertes críticas de Horacio, y Pedro Sola le contesta, sí, si no aguanta crítica, que se vaya. Guau. Y le contestan, ya habló Pedrito, que sí aguanta el escorpión. Guau. O sea, no van a morderse el bigote. Escupiendo para arriba, y pues sí, a ver, estamos hablando de un gente que se dedica a criticar. Es correcto. Incluso, hasta güey, cabrón, porque pudo haberme desglosado y analizado periodísticamente. Te pudo haber sacado un trapito. Sí, para haberme, para haberme dicho lo que él opina acerca de mi trabajo, no quiso, y quedó como poco profesional, y pues bueno, de ahí entonces se convirtió, este, en, en, en el centro, y en el que me pivoteaba sin querer queriendo, todas las respuestas que me daban, porque todos, todos los caminos llevaban a Pedro. Punto menos para Pedrito, que sigue siendo adorable y simpático, pero ¿qué pasó ahí güey? Pierdes un poco de tu simpatía y. No lo has visto en una plaza pública, a ver, pídale una foto. Si te escúpe, te fue bien. Llega, llega con niños a ver qué te hacen, así, a ver si quiere tomarse fotos. Yo, yo alguna vez ya le, ya le pedí una foto, y sí, sentí que lo incomodé mucho, es como que hasta, ya ni, ya luego hasta dije, verga, siento que. Pues también llegamos sin playera. Ay, te lo doy el chingo. Así es las cosas, así es las cosas. Oigan, por cierto, ¿ya vieron el especial de estos caras de mi miembro? ¿Fueron a la Auditorio Nacional? ¿Fueron a la Auditorio Nacional? Fueron o no. Responden aquí abajo. Esperamos que sí. Se trata de drogas y ya. Los papás estaban bien contentos de llevar a sus hijos y escuchar a dos marihuanos. Es decir que consuman marihuana. En un recinto tan importante. ¿Dónde está los Juan Gabrieles? Cualquier cantidad de artistas internacionales. Ustedes dicen, mi perrito se empieza a drogar. No, y que la señora de mi aseo, ¿cómo se dice? Para que no se cabran. He empleado. Empleado, me explica. La señora que nos hace el favor. Exacto. La chica. La chica que comparte su tiempo con nosotros. Deberíamos. ¿Por qué no hacen TikToks así con Lupita y con ellas? Porque somos todavía, según yo, todavía somos de los White Sicans que todavía no caen ya. En ese descaro absoluto. Exactamente. ¿Tú te consideras White Sican? Yo soy Brown Sican en realidad. Brown Sican. Yo soy Brown Sican. Pied Sican es otra de las maneras en las que se les dice, pero es que yo creo que no soy White como tal. Ajá. Pero sí me ponen mucho en esa canastra, en la de los White Sicans. ¿Y tú? Pues... ¿Cómo te pondrías? Yo no me consideraría White Sican. Porque el White Sican es de la verga. Yo soy alguien que se mezcla con ellos, ¿sabes? Claro. Que piensan que también son humanos. Jamás les diría humanoides, ¿sabes? Porque también tienen derechos. No, yo creo que el White Sican puede ser White Sican nada más con actitud. No necesariamente necesitas nada. Sí hay varios, sí hay varios, ¿no? Sí, yo no me considero White Sican. ¿Hace rato que estamos...? Un Jacobo Wong, sí. ¡Ah! ¡En exclusiva! Díse a que Jacobo vende a su pentejo y corte en un leal. Pero no digas su nombre. No digas su nombre de gobierno, ¿eh? ¿Cuál es su nombre? Ese no es su nombre de gobierno. No se dice. Es Jacobo Wong, nada más. Nada más. ¿No es ****, John? No es ****. Ah, bueno. Sí, ahí lo vipean. Eso lo vipean. Saludos, Jacobo. No, sí. Sí, a ver, hace rato estábamos platicando cuando fuimos, ¿se acuerdan? Que nos invitó a mi table. Ajá. Y que estábamos hablando acerca de todos estos coaches de vida. ¿Han invitado coaches de vida aquí? No. No, la verdad es que no. ¿Por qué no? Porque no creemos en su filosofía. ¿Y a poco? Aquí en la cotorrisa no se acumula. ¿Todo aquel que traen aquí creen en su filosofía? No. 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 ¡Ah! No, más no nos late traer estafadores. ¡Oh! ¡In exclusiva! Diego Adolfo, Diego Rosadín, Carlos Muñoz. Diego Rosadín. ¿Cómo se llama? Ni sé cómo se llama CPT. ¡Todos van de pito! ¡Son estafadores! ¡Venden un mo... Yo un día tuve a Diego Dreyfus y a Chicharito juntos. Pero estaba chingón ahí como estarles cuestionando acerca de cuál era su relación hasta ese momento. ¿De qué mergases aquí, Diego? Tuve a Diego ayer en el escorpión y prontamente ya esperaba otro hijo, ¿no? Eso no se ha comprobado. Hasta al escorpión dorado le dio culo, güey. No me da culo, güey. Una cosa es que alguien le puede dar culo. Están involucrados otras personas, güey. Sí, es cierto. A ver, parte de las pinche reglas que tengo, güey, así, si alguien, si hay un menor involucrado, la chingada. No, porque pues, chavitos, ¿qué culpa tienen? Lo vipeas, le pones una franja en él en la cara. De los pendejos que hacen ruido de chisnes. No, pero es verdad. Ah, sí, ya, vamos a decir nombres clave. Sí. Slovotsky N. Como si nadie... Imagínate si te metes en un pedo y quieren guardar la identidad de este idiota. Slovotsky N. Slovotsky N. Y le ponen una tapada, como ponerle una sábana a un bochito. ¡Ay, qué será! Me sacan de mi casa. El nombre no sabemos, ni la foto. ¡Miche sábana que camina como pato! ¿Quién será? Slovotsky N. No, mames, pero no los van a cancelar. No, esperemos nunca, esperemos nunca. No, ya nos han cancelado varias veces. No, porque aquí seguimos, aquí seguimos. Ah, pero es que la cancelación, sí, son tus papás. Exactamente. Te cancelan un ratito y... A ti, ¿tú has sentido algún día un miedo a ti de me van a cancelar? Ni el escorpión dorado se ha tenido que gobernar en esta época de cancelación. No, pues es que yo soy un... Yo soy este... Yo doy lecciones de vida, básicamente. Tú vas adelante a la cancelación. ¡Puta! Yo lo inventé. O sea, ahorita podrías mandar a chingar a su madre a cinco personas sin ningún problema. Sin problema. ¿Quiénes son esas cinco personas? Mauneto, chingas a tu madre. Ah, ¿está uno? Por cinco, pendejo. Porque me rompiste una cámara, pincho idiota. ¿Qué clase de pendejo es ese güey? Sí, se mamó. A ver, está una cámara 360 dando vueltas el brazo mecánico a un mismo ritmo. Sí. Sin parar. Y el pendejo le quiere pegar al güey que más odia en el mundo, que es Daniel Sosa. Y entonces, a ver, viene así el brazo mecánico y justo cuando lo tiene en la jeta, le avienta el putazo y rompe el brazo mecánico. Ay, pues es que yo no tengo la culpa que se desmueve moviendo así. ¡Chinga tu madre, pendejo! Es que a ver te reventó esa madre. Se viene moviendo desde que llegamos. ¡No mames! O sea, tú no estás viendo que das vueltas, güey. Es un idiota, güey. No, pero no te laves las manos. Mauneto. Ya le metí la mano. ¿A quién más? Alex Fernández, por pendejo, también. Que le gane en LOL, no sé si supiste. Le gane. Sí, sí, sí. ¿Regresarías a LOL? Otra vez. Si es que ya fui. ¿Te dan cuenta que soy el único invicto en el mundo? Sí. ¿De LOL? Sí. Soy el único, cabrón, que no se arregló ni una sola pincha. A ver, arriesgándonos a que nos bloqueen ciertas personas. ¿Qué opinas de tu última participación en LOL y tus compañeros? ¿Qué opinas? Pues bien. A todos modos. A poco sí. A ver. El incancelable es el único invicto. Vamos a ahorrarnos el camino. ¿Qué quieres hablar de Alexis y de Rai? Venga, vamos a la carnita. A ver, güey. Alexis y Rai. Alexis y de Rai les cayó bien, les cayó mal, por lo que sea. Te encargo también unas putas por favor. Así se llaman unas bebidas que tienen aquí. Sí, ¿no quieres algo de tomar? Sí, quiero un procesco de cola. Ándale. A ver, resulta que... ¿Qué clase de producción? Y empiezan a chingar, ¿no? Pues porque... Algunos no les gustó la participación. Pero ese que empiecen... No, no, no. Ahora es cierto, ya. Eso que empiecen a defenderse que... Porque la homofobia y la misofobia, por eso perdieron. No creo que sea una carta justificable porque no tiene nada que ver. A ver, el humor no tiene preferencia sexual, no pinchen mames. No. No mames, no tiene sexo. ¿Me das risa o no me das risa? Claro, las mujeres se ríen de chistes machistas y nosotros nos ríen de chistes feministas. Es correcto. Y nos cagamos de risa porque a algún pendejo le quedará el saco y si se le queda es porque es un idiota, güey, se lo merece. Sí. ¿No? Y entonces, ya cuando se defienden en ese sentido, pues bueno, pienso que es una cagada. Si ellos ganaron, es simplemente porque jugaron con las reglas que no impiden nada de lo que hizo o dejaron de hacer, les impedía ganar. Creo que la respuesta negativa que obtuvieron del público fue por el rollo de que al final del día la regla lo dice el nombre, que es el último en reírse. No se rieron. No se trata de hacerlo. Y entonces a la gente como que no le gustó ver sostener una copa a la persona que no le sacó las risas en casa como se la sacó alguien más. Así de sencillo. Sí. ¿No generaron una sola risa? No. Así de sencillo. Pero también hay esta parte en la de ¿por qué te enoja tanto? ¿Por qué te enoja tanto? Se va a donar el dinero. O sea, ni siquiera es como que tu comediante preferido no se llevó dinero. Era para fundaciones. O sea, el premio no es la Copa del Mundo ni la Champions, güey. Al final te está dando un premio a Amazon de algo que ya hiciste y ya disfrutaste. Eso, eso. A mí por qué la gente se merga tanto de que ganaron. Justo ese fue el pinche punto, güey. O sea, yo creo que fuera de eso que fue como ya la consecuencia, el ambiente que se armó fue totalmente distinto. Siento que a las otras tres temporadas. Sí. Porque ya no existía esa presión y ese ego de, ah, vamos a ganarnos un pinche millón de barro y la chica. Sí. Y entonces todos fuimos a echar desmadre. Todos, por lo menos los que nos conocíamos un poquito más. No todos los... Yo estaba como ahí. Bueno, yo soy un dios. Yo los inventé a todos. Pero el Alex Montiel estaba justo en medio. Justo en medio del Alex Montiel entre los rucos y los nuevos, ¿no? Sí. Y entonces, pues ya, yo sé qué pedo ahí con ellos y me llevo chido, pero esa fue la gran diferencia. Que todo el mundo fue ayudar al güey que estaba enfrente, no a jeclearlo, ya sabes, a chicarlo para que... A participar en su dinámica. Claro. Tú estuviste en la última, que pasaba el de brillas y tú millas y les tiraban mierda y los interrumpía y valían madre y... No, a él le tocó esa. A él le estuvo en la dos, yo estuve en la tres. Yo estuve en la de Vietnam. Sí, la uno y la dos fueron, fueron para mi gusto las más agresivas, las que más sientes esta tensión culera. Tú crees, pues porque no estuviste conmigo en la uno, culero. No, por eso, o sea, siento que... En la uno... No se sentía buena onda, güey. En la uno, yo llegué, no conocía ni madres, güey. Había visto a Daniel Sosa vendiendo chicles en la... Y alguna vez borracho al pinche diablito en algún té, güey. Pero fuera de ello, pues los demás ni los había... A la Chupito ya la conocía. No, tampoco, cabrón. No. Ni madres. Y entonces, pues les dio un pinche gusto que ganara. Cuando dicen, Alex Fernández. Y entonces, no ganó. Ah, y se quedó así. Pues yo paro cardíaco. Y luego ya, este, me dan el pinche triunfo, pues ya, pues me la pelaron normal. Y en esta temporada, el pendejo de... Ajá, otra mentada de más. Chinga tu madre, platanito. Vete a la verga. No mames, es un pendejo, güey. Sí, sí es. Es un tal de la chingada. La peor risa de la historia del marco, güey. Pero, pero, me identifico con él, güey, es... ¿Por gordo? ¿Qué son los chingones? ¿O por gordo? Problemas en la espalda. Soy de risa. ¿Por la edad? Por calvo. Por todo. Natalita es tu... Tú mismo del futuro. Nada más me falta ser bombero. Oye, pero para cerrar el tema, la verdad, la gente se desgarra las vestiduras por el campeonato al final, bueno, oficial y legal de Alexis Ray, ¿no? Sí, o sea, te digo, creo que les tocó, les tocó recibir la crítica de que la gente no viera su comedia, el comediante que más le hizo reír ganar un programa, pero igual nadie se llevó la lana, la lana se la llevaban fundaciones. Y finalmente, pues también, o sea, el humor de los fans, ¿no? Obviamente les mamó, seguramente lo que hicieron, dijeron, no mames, están graciosísimos. Exacto. Porque justamente lo que hablamos también, güey, o sea, en la comedia se rompen gustos, cabrón, y lo que es chistoso para mí, Patino, y viceversa, cabrón, ¿no? Entonces, pues bueno, respetemos eso y así pasa siempre, obviamente si hay un ganador va a haber otros pendejos que no ganen. Sí. Y entonces, pues, este, hay que aceptarlo, al ratito te toca y al ratito no, por ejemplo, el pendejo del Capi Pérez, que jamás gana. Y que como se lo merece, ¿eh? Nunca se va a andar mereciendo, se merece la casa. ¡Ah, otro chinga tu madre, Capi Pérez! Mira, ya, ya vamos en el tercero, ya vamos en el tercero. Para este episodio, va a mandar a chingar a su madre a cinco personas. ¿Qué? ¿Qué? Ay, aquí me la va a cobrar, pendejo. Ya encontró al cuatro y al cinco. ¿Usted sabía que el Capi Pérez ya superó a Eugenio Derbez y a Andrés Bustamante? ¿En qué? ¿En participaciones? Él se emputó un día porque dijo, ah, ya, ya, ya nos hablamos. Ah, dilo, 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 suéltalo. Puso, puso el pendejo, puso el Alex Montielo, no sé si yo. El puto es que le dije, no mames, desde, lo que hicieron Andrés Bustamante y Eugenio Derbez en los eventos mundiales. Ah, ya me acordé de ese tuit. Está tan cabrón que todo lo demás queda debiendo. Que todo lo demás que han salido después, pues queda debiendo, porque esos güeyes estaban muy cabrones. ¿Y por qué no tuviste los huevos de decirle al Capi que no daba risa? Pues porque le daba risa. ¿Quién se lo estaba diciendo? Entonces el Capi piensa que es la única persona en el mundo que ha ido a un mundial. Y entonces digo, eso soy yo. Y entonces se emputó y contestó. Pero obviamente yo me refería, sí, a él también, pero a todos los demás. A todos los demás. ¿A quiénes demás? Ah, pues un chingo también. A ver, a ver. Nada más porque compartieron el tenorio. Los mascabrothers, no, los mascabrothers, los mascabrothers fueron, este año fue también la Herli, la Ruta de la Garnacha, hasta el pinche Facundo, que de repente, como que le gira tantito la piedra y luego le da un calambre a la ardilla y ya, vale, verga. O sea, han hecho cosas chidas. Ah, ok, también Facundo no da risa. Adriano. Es la exclusiva. Facundo nunca ha dado risa. Y el Scorpio. Y el Capi. El Capi Pérez, peor que todos. Y Fergay. Y Fergay. Ay, Fergay. Sí, él fue puro amor. ¿Cómo va a ser puro amor ese pinche Stuart Lino? Sí. El punto es que, a ver. Ajá. Están de acuerdo con mi declaración, sí. Comparado, sí o no, comparado con Andrés y Eugenio, todos los demás. Yo todavía, todavía, solo hablando de participaciones mundiales. En el mundial, yo todavía creo que Andrés está. Solo dejaba a Andrés Bustamante en una liga solita. Sí, también, sí, también creo que. Le estás dando la razón. Impresionante. El jugo, el jugo, él fue el Michael Jordan de la solita. ¡En ocho se va, Eugenio del Vez! Dice que es un perreco. No, no lo vais a bloquear, Eugenio. No es cierto, Eugenio. No es cierto, Eugenio. No lo bloquees, que tú también bloqueas, no te hagas. Bueno, entonces, ¿están de acuerdo con mi declaración, con mi tuit? Yo estoy de acuerdo en decir que... Dale, le he tuiteado. Dale, le he tuiteado. Dale, le he tuiteado. Y entonces ese güey se pone el pinche saco. ¿Crees en amigos? Un poco. Me da, si me sigue dando asco, a mí no sé. Pero, ya, el otro día lo saludé. También en su programa dijo, ah, sí, ya no hay pedo. Es que también en Twitter no se escuchan los tonos, güey. A mí por eso me caga Twitter. A mí por eso me caga Twitter. O sea, me ha dicho muchas veces a Ricardo, si algo lo quieres decir, en la cotorrisa. Está más fácil. Porque si alguien lo va a leer como lo quiere leer. No, a ver, yo le mandé a, luego, luego al pinche cabio, a ver, pendejo. Porque si tienes una duda, ¿por qué no me lo dices a mí, idiota? De hecho, hablando de gente que va al Mundial, de hecho, este año nos toca a nosotros, sí. ¿Vas a ir al Mundial? ¿Con qué marca? ¿Con chables? Vamos, vamos. Vamos la cotorrisa. Vamos la cotorrisa a hacer nuestra cobertura. De hecho, ya lo teníamos planeado desde hace tiempo. Y nos, pues, parece que nos van a estar viendo también ahí de repente en TV Azteca. Pues, no se pierdan en el 2026, yo también tengo ya planeado el Mundial de México. Este, va a estar aquí. Eso es para ti. Bájalo, porque no me gusta. Que las marcas, güey, acuérdate que a él le gusta la única, solo le gusta la que le paga. Sí. Ahorita no hay nadie. Ah, ¿no? No me gusta nada. Oye, pero no esperen, no esperen nuestra participación, que Botargas y que el personaje, el personaje árabe del momento, no. Ay, no digas de Botargas porque te lo voy a usar. Ley de mínimo esfuerzo, en calzones con el celular. Yo voy a ver el Mundial y a chingar a su madre. Ya saben que la cotorrisa siempre ha sido el niño que no trajo la cartulina, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí la expectativa para el Mundial, por favor. Yo solo vuelvo a decir mamadas, ¿eh? No me metas una botada. Es lo mismo, pero con Arabia atrás. Exacto. Ajá. Con Egipto. Exacto. Todo lo que salga a esa parte del mundo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Que la FIFA dijo, ya no se puede decir puto, pero vamos a hacer esto en un país en el que sea ilegal ser homosexual, me dice eso. A huevo, porque eso sí es más incluyente. Hablando de morderse la lengua, ¿verdad? También, ¿qué pasó ahí? Un país en el de, ¿por qué estás opinando si eres mujer? Vamos a darle el Mundial. Pero oigan, México, no digan eso. No, pero ya viste que ya se echaron para atrás, ya no multan a México. ¿Ya no? No. Ah, porque como va a ser catarra de estar incentivando a la gente a decir puto. Como es el segundo o tercer país que más boletos vende. Exactamente. Vamos a castigarlos con no ir al Mundial. Bueno, ya es la penúltima vez que lo hacen. Bueno, ya es la penúltima vez. Y ya optaron como fue en Rusia. Te estoy viendo, ¿eh? A ver, ya paramos el tren bala. Ya me damos la llama eterna del arco del triunfo, güey. Le pusimos a Mandela el sombrero de charro. Sí. Y aún así no se atreven a sacarnos, güey. Aún así no se han atrevido a sacar a México, güey. O sea. Y ahora se inventaron lo del fan ID. Bueno, lo están imponiendo para que el que se castigue sea el pendejo que grite la palabra. Ok. Entonces ya no. Ya no lo castigan ni al estadio ni al pinche equipo. Si no, al pendejo que está así que ya lo contactan. Están pinches cámaras volteando hacia las tribunas y el que grite. Ah, a huevo. ¿Cuál es su fan ID? Pum. Face recognition. A huevo. A la chica. No mames. La biometría, güey. Y el güey ya fuera en la tele. Ah, qué puto. Oye, ¿sabían que en Qatar es ilegal acostarte con una mujer que no sea legalmente tu esposa? O sea, si en el Mundial tú vas con tu novia y estando en Qatar tienen relaciones sexuales. Cárcel, sí. ¿Alguien sabe cárcel? Tienes que estar casado para eso. Hay un sinfín de cosas ahí en Qatar que a mí me tienen preocupado. Como mexicano promedio está complicado. Rix ahí no duran ni tres horas. Un poco. ¿Podrá ir? No creo. No creo, no creo. No, no creo, ¿no? Bueno, o sea, quién sabe. No creo que Qatar diga algo. Ah, no, Rix. ¿Qué te queda? No, no. No, no sé si sea un tema de Qatar. Este es un tema que no sé cómo se vaya a manejar, pero, por ejemplo, sé que está como un circuito de los estadios, digamos que una zona mundialista en Qatar. Ajá. Y si un pinche hijo de vecina quiere ir nada más de chismoso y no tiene boleto, no lo van a dejar pasar. Hay como retenes, digamos que hay. Ajá. Hay como filtros. Y entonces nada más es la única forma de entrar. Eso me dice que van a ser un poco una zona de tolerancia, porque dice, a ver, los Qataris, este, conservadores, a la verga, no quieren ver a los extranjeros. Ah, ya. Pues está por verse. Y adentro van a dejar, si echarte una cerveza, que las viejas traigan shorts. Rápido, chúpanmela, mi amor. Que puedas coger con tu prima cuando tú quieras. ¡Ya están cantando! Entonces yo creo que va a haber una zona de tolerancia. Yo también creo. Ok, ok, ok. Sí. Tiene que ver. Es como la zona roja. Sí, sí. Es el Hong Kong de Qatar. Ya pasa al otro extremo, ¿no? Ya, pinche Sodoma y Gomorra. Justamente es lo que dice que en Qatar, o sea, irónicamente, pues que la parte gay está creciendo cabroncísimo, pues porque las mujeres y los hombres los separan, entonces los hombres se la pasan juntos y pues se enamoran, como ustedes dos, güey. Que todo el pinche día se ve, güey, todos los días. Oye, ¿pero crees que sea problema para el escorpión entrar con todos sus, con todos sus, sus acuerdos? No, porque me van a decir, ay, este es de los nuestros, mira. Pero allá, allá no sé si se puede enseñar el peluche en el escuche. Este vale más que todos los estudios, por ejemplo. No mames. Si tuviera. Porque es casa de Jerry. Ah, de mis estudios. Ah, ya, ya. Es que te digo que no terminé, es que, es que no terminé la carrera, güey, por eso no entendí tampoco el chiste. Ay, con razón mi Chumel dice que es el único que tiene carrera en la universitaria. No, pero por eso, por lo de que digo Chumel, hay gente que está saliendo de la universidad. Abrazo, amigo. ¿Qué pido con Chumel que piensa que sí es el único licenciado en todo el mundo? Un poco así, un poco así. ¿Ustedes terminaron? Yo se ve desabogado. Yo se ve desabogado. El pinche Tato es geólogo, el Tato es geográfico, geólogo. A ver, de los youtubers así de antaño, que ojalá les vaya bien a todos, porque el último es que mencioné a uno, hasta la fecha sigue imputado. Sí, sí, sí. Sigue subiendo TikTok. Sigue yendo a programas a hablar y los del programa dicen, ah, huevo, ahí está el clickbait. Le voy a meter sus putazos al chile cuando lo vea, le voy a meter sus putazos a la vez. ¿Te pegaste con galaxia? Pero a ver, de los youtubers de antaño. Ajá. Eh, ¿de qué estábamos hablando? ¿Quiénes tienen licencia? Yo creo. ¿Quiénes tienen licencia de Tura, no licencia? Guaduita marihuana. ¿Quiénes tienen licencia? ¿Quiénes han hecho desplomado? ¿Quiénes licenciados? ¿A quién licenciado? ¿Quiénes licenciados? ¿Quiénes licenciados? ¿Quiénes tienen una carrera? ¿Quiénes tienen una carrera, digamos? De los OGs. Sí, sí, sí. El Tato, el Zorlac, el Luisito Rey, el Fede Lobo, el Israel Gabriel, el Biche Wherever Tomorrow terminó, creo, pero no tiene el título, el pendejo. Este, ¿quién más habíamos dicho el otro día? Ahora, lleva aquí una, lleva una eternidad en el mundo de YouTube y se le ocurrieron seis, ¿eh? O sea. Están diciendo de carrera, que a mí me conste, no voy a decir cualquier pendejada. El Ben Shorts, güey. El Ben Shorts así, así empezó, güey. Ben Shorts tiene cara, aparte de que sí, de que hizo maestría, tiene que hizo maestría. El güey es uno de los pinches pioneros porque obviamente cuando se iban dando la vuelta por el mundo y este, se dio cuenta que existía el Tutu y estaba estudiando fuera y ahí es cuando empezó a hacer vlogs. ¿Sabes quién la verga? Alex Montiel, ese güey está bien cabrón. No mames, ¿a poco ese güey terminó una carrera? Licenciado de periodismo que ni siquiera lo sabes pronunciar, güey. No mames, ¿de dónde, güey? De la Escuela de Periodismo Carlos Eptién García, la número uno de Latinoamérica. ¡Órale, güey! ¿Y por qué sabes tanto de Alex Montiel? Porque soy su fan. ¡Oigan, soy Dios, soy humilde, todavía soy respetable! Cuando pasa un cabrón, yo no tengo miedo de decir, ah, mira ese güey está bien malgón, está bien bueno. Sí, sí, sí. Porque no, no, no va contra la sexualidad. No se trata de mentir, no se trata de mentir. No atenta contra ella. Sí, entonces yo puedo decir, ese güey es una verga y está bien sabroso. Ya, ok. Así lo está, ¿eh? Sí lo está, la verdad. Oye, hoy como acaba de llegar el máximo bully del Tutu, convocamos a la gente a que nos contara anécdotas sobre los bullies que han conocido a través de su... No, todavía me duele ese vergazo. Incluso un dios como el Scorpio. Sí, el de arriba, los dedos. Yo creo que llegó a la chance, los dedos de acá. No, mames, te quedó bien culero el pezón. Si yo ya me hubieran puesto un marca, pues ya me habría muerto. Así ya estaba, güey. ¿Tú eres bulliado siempre? No, fíjate que no. ¿Por qué no? Porque siempre fui. Porque caías bien, ¿no? Siempre fui agradable. Sí. ¿Y luego qué te pasó con eso, poquito? ¿Cuándo me puse a drogar? ¿A ti? No, yo tuve la buena fortuna de estar en la misma escuela toda la vida. No, yo era bien popular. No, él siempre tuvo dinero. Entonces me mandaba a verguear a los que me decían sipisapo y así. Ah, güey. No, yo estuve desde kinder. No lo descontas, güey. Como pokémones, ya sabes. ¡Venga, Joaquín! Yo estuve desde kinder hasta que terminé la prepa en la misma escuela. Entonces no me tocó ser el nuevo nunca y eso me jugó a favor. Reprobando kinder. A mí me jugó a favor que siempre me mandaban a escuelas diferentes. Así era empezar de cero siempre. ¿Cómo, güey? Yo pensaría que más bien eso haría que por probabilidades en dos te metieran al excusado o algo, güey. No, no, no. Al contrario, güey. Yo llegaba. ¿Quién es aquí el chingón? ¿Para chuparle el pito? Desde el primer día. Oiga, ¿qué sabe? Como en la casa. Sí. De una, el más grande. Y que vayan soñando todos que soy perra de este cabrón, ¿eh? Lo que quieran, tengo el pito adentro de ese. Dice, dice Bill Burr. Normalmente las mujeres saben que pueden utilizar su cuerpo para salirse de muchísimos problemas. Los hombres se enteran en la cárcel, pero las mujeres se quedan. Llegaba con el eslobote y le decía. Y vámonos. Un clásico. Si no viste a Prision Break, eres un pene. ¿Tú viste bully? Tú, 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 tú. ¿Se acordó? Son regresiones. Soy un dios, cabrón. Bueno, pero entre dioses también hay bullies, güey. Zeus buleaba al resto del Olimpo. Al Hércules nos lo traíamos en chingas. Ah, pinche rulitos, no sé qué. Entonces se empurraba. La afrodita, ah, ¿qué cuánto, güey? Qué locura. Uy, está buena. Pero se ponía chingón. A ver, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Ese siempre lo pinche dices. Y es una realidad, cabrón. Porque obviamente el güey, la ley del bully es que si te dicen algo y ve que te afecta, ya te chingaste. Es correcto. En eso es lo que más te van a estar chingando. Así que guía anti-bullying. Si tú te estás, estás siendo buleado o vas a una nueva escuela, si hay algo que te emputa, es lo que menos debes demostrar que te emputa. Exactamente. Porque si no te van a chingar toda tu... Si a ti te envergan los apes... ¡No demuestres que te emputan! Dile, ¡ah, qué rica mano! Ya me han mandado, Ricardo. Adelante, te escuchamos. Esta nos la manda Daniel Conce. Estos muchos marihuanos, no déjate. ¿Qué estabas hablando? Ah, si hoy hablamos de cocina. Te estoy dejando que hagas tu cubole con la secundaria, güey, para la gente que nos está viendo. Ella quisiera, Ricardo, odia al Jordi Rosado. Ya lo odia, Jordi Rosado. Porque tiene cara de buleado. ¿Sería que sí? ¿Pues sería buleado, Jordi? Sí, por Adel Ramones. Un chaval si era bule, ¿eh? Seguramente, ¿no? Por lo menos con los de su producción. Seguramente tuvo sus momentos de que... ¡Cállese a la verga! A ver, ¿ustedes cómo pondrían la jerarquía si fuera secundaria, digamos, de popularidad de ese programa? Porque sabemos que de Adel repartía zapes para abajo. Adel es el capitán del equipo de básquet. Pero, o sea, digamos, Mauricio Jordi. ¿Quién le daba zapes a quién? Pues Jordi a Mauricio. Jordi a Mauricio, ¿no? Jordi en el segundo al mando, güey. Sí, o sea, Jordi aguantaba bala con Adel porque nadie más podía chingar. Lo decía, este güey, ya. Pero todos los demás yo creo que se le cuadraba al pinche Jordi. Sí, 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 sí. Totalmente. Y ahora, ya está, se le cuadra al pinche Adel. Invítame a tu programa para llorar. ¿No has ido a llorar con Jordi, güey? No, yo qué voy a andar llorando, pendejo. Pues de que te conmuevas milagros. Sí, yo le dije, a ver, ¿a qué tengo que llorar? ¿En qué momento tú me dices? Ya, ya, ya. Cumplí mi cuota de lágrimas. A ver, esta la manda Daniel Ponce. Dátela. Nos pone, saludos, cotorras, cotorros, cotorres y el escorpión dorado. La llamaremos, se asomaron mis blanquillos. El bullying me lo provoqué yo mismo. Una vez de chavito en primaria, se me olvidó ponerme trusa. En ese entonces, solo era así y no boxer. Resulta que salíamos a clase de educación física y portábamos short. Al momento de sentarme, se me asomaron los blanquillos. Perros, jajaja, perros, los huevos. Los huevos se me han asomado. Ahorita. Ahorita también conté. Desde ahí me llaman el cintru de cintruza. Lo bueno que fue en quinto grado y solo sufrí un año más de bullying. Gástele, se me asomó un huevo. Uy, güey que tiene huevo, pues sí, güey. Eso qué, pendejo. Esa pinche mamada. Tiene huevos. ¿Han visto los huevos del diablito? No. Nunca han visto los huevos. No. Mira, ah, mira, expediente de secretos. Es LOL temporada 1. A mí. Hay una hora, yo no sé quién tenga esa hora, que nunca salió. Porque estábamos en algún momento ya empatados a Ángel, Ángel, ¿cómo? No, Álex Fernández. Ángel, Ángel. ¿Verdad? Ángel Fernández. Es un dialecto viejo. Así se dice. Así es en nórdico. Así se dice, en arameo. Ángel Fernández, Diablito y yo. Y entonces, de repente, se les ocurrían ahí sobre la marcha dinámicas a los de producción y a Eugenio. Ay, ¿por qué no se hacen bizcos y a ver si se rieron? O sea, pura pendeja, ¿no? Y entonces, no, no nos lo díamos, cabrón. Pero en una de las tantas dinámicas era, a ver, el número 3 va a estar así preparando algo y los otros dos se voltean y a la del 3 se voltean y va a hacer algo este güey y no pueden hacer ustedes nada. Eso está bueno. Y entonces, pues no, valió poquito. Y entonces en una que la hacemos, el pinche Alex y yo nos volteamos, volteamos, se saca los huevos, se agarra la riata así con, se agarra la riata y se saca los huevos el pinche, el pinche diablito. Y no rompió a nadie. Tiene unos huevos así, cabrón. Bueno, yo creo que los tiene chiquitos, pero tiene una pinche musa. Muy penudo, muy penudo. Testicular, cabrón. Te lo juro, cabrón, que es de este pinche pelo así. Yo me imaginaría que es como... Parece el nacimiento. Chécate mi Furby, ¿no? Bueno, parecía Coco, cabrón. Así. Un puto Coco, güey, de Acapulco, enseñándose Coco. No mames, qué bueno que está haciendo esto porque me da más asco que risa, cabrón. Wow. Así los huevos del diablito. Un exclusivo, el escorpión acaba de confesarlo aquí en la cotorriza. Tiene huevos. Son gigantes. Negros, gigantes, asquerosos, pero así, bestialmente, mutantes grandes. El pito chiquito. El diablito, por forma de ser, yo digo que fue el bully, ¿no? O sea, sin haber escuchado anécdotas de alguien que estudió con él. También pasa eso, ¿no? Que ahora el bully era el bulleado antes. Ah, capaz y detrás de la actitud del diablito hoy en día. Completamente diferente, ¿no? Sí, sí. Hola. Se peinaba de ladito, así. Hola. Hola, angelito. El diablito es un gran bully, ¿eh? El diablito es un gran bully. ¿Ya has tenido al diablito al volante? Ya, fue uno de los primeros. ¿Y qué tal? Fue un poco apestoso, sí. Estuvo cagado, chavos, güey, desmadre. A ver, comprometete. ¿Cuál dirías que es el peor? Escorpión al volante. Ay, cabrón, ayúdenme. Y mándalo a chingar a su madre también. ¿Cuál es el peor, güey? A ver, siempre que... ¿El de cabañas? No, pues, es que dinámico, dinámico no iba a estar, ¿no? Costó trabajo que hablara, güey. Sí, no, pues, ¿cómo no, güey? Sí, cómo no, güey. Ah, también. Los rockeros se repete como que les cuesta el trabajo arrancar, güey. El futbolista que ya está, ya trae el chip de... Fue muy difícil, fue muy difícil. ¿Y tú de niño qué hacía? No, competíamos, competíamos. Se ponen nerviosos muchos de ellos. Es que no están acostumbrados. O sea, obviamente, cuando subes youtubers, comediantes, conductores, pues, están acostumbrados a improvisar y a decir cuánta mamada se les ocurre. Claro. Si subes a rockeros y a deportistas, de repente, pues, como que les entra ahí el miedo. Y luego ni siquiera dar risa, tan solo hablar. Porque si tú ves a alguien de televisión abierta, a alguien que conduzca, no tiene que ser necesariamente cagada. Con la hora allí no te vas a estar metiendo, pendejo. Ella sabe y sabe mucho. Pero sí, es que futbolistas, sobre todo, juegan desde que tienen once, ¿no? Sí. Así que digas, ¿dónde fue a interactuar más allá del chichero y la cancha? Sí, posterior a entrenamiento no hay un debate que organizan. Oigan, vamos a hablar de Kafka. Sí, claro. Ahora, siempre es culero decir quién es el que menos te gustó o algo así, porque ya partes de que es una persona que ya te prestó su tiempo, llegó a un llamado, jaló y... A ver, el que sí está muy cagado, güey, que ya se convirtió en rolling gag, todos mis videos van a ver que el comentario más laikeado es que Luisito Comunica es una diva. Pero, pues, lo dije en su momento. No me gustó, ¿eh? No, yo y Scorpio. No, que no me gustan su humor, ¿no? Pero en ese momento estaba nervioso, cabrón. Hasta yo lo dije y ya después dijo, ay, no me gusta el... ¿Quién hubiera pensado cómo el pincho humor del Scorpio? Me llevaron con engaños. Yo no creería, pero me ofrecieron mil millones de dólares. A ver, si tú fueras un superhéroe y hay una liga de supervillanos que obvian al Scorpión Dorado, ¿quiénes son esos supervillanos? Se deberían de juntar. Ajá, sí. Se juntan para una batalla épica contra el Scorpión Dorado, Pedrito Sola. Los que sé que existen en el mundo, Pedrito Sola, Luisito Comunica, se juntarían. Ya de entrada está padre verlo salir de los círculos. Para Pedrito Sola. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, ayúdenme. Buenas, buenas. El Capi Pérez, pero encabronado por el ruido. El Capi nada más por convivir, reído. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ay, no, no, ese no Te dio culo, te dio culo No, no, es que estoy pensado porque no lo he dicho Ese sí ya trae mi tuba Hay personas que han dicho que no se sube Pero son inteligentes, güey, hasta para decirlo Así como que agradezco mucho, me encanta tu trabajo Sí, 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 sí Pero no me sentiría cómoda Ah, chingata, no, güey ¿Quién te ha dicho eso? Mar Escalante Ok, me siento comediante, güey Es una pistola Sí, sí, sí Es una gran intérprete, por lo menos es lo que a mí me consta A mí también Pero, sí, me contestó, súper pinche Hasta que, ¿qué dices ahí? Pues respetas, güey Claro, más Pero raro de una comediante, ¿no? Pero yo he notado que creo que son los menos de la vieja escuela de la comedia Los que les gusta colaborar con la gente que está haciendo reír hoy en día En nuevos formatos, sobre todo, ¿no? O sea, alguien que está acostumbrado a ver a las mismas ocho personas Todo el tiempo de gira y en programas Les cuesta este rollo de jálate a grabar una cosa para YouTube Sí, y salir de su zona de confort de un foro totalmente controlado Un guión Un ambiente controlado Un guión Un chichar O sea Sí, porque una cosa es entregar muy chingón algo que sí creaste porque eres muy creativo Y otra cosa sí es improvisar sobre la marcha y de lo que te esté diciendo alguien Que va con la intención tal vez de bullying, ¿no? Claro, por ejemplo, al contrario Alguien que se animó y se me ocurren dos piches ejemplos La de Yanira Rubí Ok ¿No? Se sube Roxana Castelladas como de Yanira y ya hasta que se baja Ya hasta que adentró Me dice, güey, es la primera vez que hago a de Yanira tanto tiempo sin guión No mames, ¿sabe? Tú una hora siendo de Yanira Ya te la andaba chupando Y dije, wow, wow, esto es verdad Mérate, mérate Y entonces, pues, está cagado Me he metido el personaje En contraste, por ejemplo, alguna vez, dije, estaría cagado, la gente lo pidió Pero se la van a pelar el Teniente Harina Uf Y ¿sabes cuál fue la respuesta? Chécalo con Paramount Con este... Con Backdoor Con Bayacon Primero, no, Backdoor Primero tienen los derechos esos güeyes, ¿no? Y segundo, también la respuesta fue, güey He hecho al Teniente Harina en su momento Cinco minutos en mi vida Claro, sí, claro Entonces, pues, no es tan fácil improvisar, güey Sí Ustedes ven muy fácil decir Pendejadas como estos güeyes diario Pero hay personas con capacidades más limitadas Como Memo Viguegas Ah, que el güey está haciendo mil mamadas Y yo termino haciendo una pinche serie Estás una reata ese cabrón Sí, hay muy buen intérprete el cabrón Muy buen Pero completamente improvisar es otro pedo Otro pedo por favor Por eso, los grandes... A ver, otro que es un gran intérprete Poncho Gorbolla Sí Cuando lo ves en Backdoor es una pistola Lo viste, Lole es un pendejo ¿Por qué? Porque no sabe improvisar Que estuvo en la liga de improvisación Y la chica que tampoco es tan improvisado Pues estando ahí Ay, cabrón Ahí le cuesta más trabajo Sí, sí, sí Y entonces si eres bueno para una cosa No necesariamente eres bueno para todo, cabrón Sí, seguramente tienes gente así en el albolante de Sí Sí, se te convierte en el topón, güey Sí, güey Los de Allison así estaban, ¿no? Les decía cualquier cosa, les preguntaba y nada, se rían Díganme algo, chingada Dime otra vez Que aplica la de Kanta, Scorpión Kanta No, 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 mejor aprendete algo Ay, que la tienes que poner una tercera vez Dime otra vez Ponla otra vez Esos güeyes me caen chido Pero sí, estuvieron muy pinches callados, güey En esa ocasión Que ahora ya se viene el dos mil O más bien ya empezó el dos mil pop tour Dos mil pop tour En el que me parece que está Allison, ¿no? Justo No estoy seguro Creo que está Allison y Kiklan Kiklan No, no todos No todos, nada más los que están ahí No se crean, es en serio Salud Que qué feo que seas ese güey de la gira Ese güey en el que aprovechan para ir a mear, ¿no? Sí, porque aparte tienes ocho ahí Ah, nos vámonos Puta ragazzi Bueno, hubo una A ese me hubiera ido a mi harto Hubo una de boy band Este Puras boy bands Puras boy bands, sí Ragazzi Ah, claro Magneto Mercurio Mercurio Oye, B2D Ya nada más de muera le sale para sus pompones No más, hijo Imagínense que ustedes terminan Así que hicieron como que la banda limón De puros boy band No eran de 20 cabrones que se estudiaron Como cuando Luisito Rey hace así reuniones Oye, Luisito Rey No sé si Bueno, yo creo que tú Se lo has visto ¿Ves a droga? No ¿Tenés otra de zapatos? Ahora sí ya Ahora trae un nuevo rollo como súper espiritual Ya pachamama Yo creo que nada más está mamando ¿Está mamando? ¿Está mamando? Sí, ¿no? No, yo creo que sí El experimento al psicodélico Se cambió el nombre No sé qué se supuso Sí, sí, sí Eso se cambió A Ariel Ariel Ahora se llama Ariel, güey Y espérate Ariel Conde Ustedes explíquenselo como quieran Se cambió la fecha de nacimiento No mames ¿Cómo crees, güey? ¿Es en serio? ¿Cómo crees que se cambió la fecha? En Facebook Y lo dirán de broma Dice como por la de Jesús Todo era para que la numerología le diera el número 33 Que es como de la suerte Sí, sí, sí Porque su número era como el 7 y no le gustaba Entonces cambió todo para que le diera 33 No te rías, Luisito Rey Intercambió unas menciones con una alcaldía, ¿no? Luisito Rey O sea, era muy gracioso, güey, es muy gracioso O sea, le tenemos que cambiar ahora el episodio a la cotorrisa Fit Ariel Exacto, Fit Ariel Pero no hemos tenido a Luisito Rey No, ya lo han invitado, pinches No sé por qué me inventas de que se quede ya alguna vez, venga, güey Que porque le apestan las patas Pinche efecto Mandela No, a ver, otro día yo lo vi Sí, ese güey yo lo vi y estuvo buenísimo El otro día yo lo vi y estaba cagado, güey Lo vi como si no hubiera pasado un solo día El güey cagado, echando desmadre Luisito Arias, por favor Muy normal, muy Luisito Y ni siquiera pidió que le dijéramos a Ariel O sea Ella sería una mamada, ¿no? Pues no sé, güey, a ver, si crees tanto en tu nombre Y dices, no, es como la identificación sexual No, no, pero este güey lo hace con la intención de Como tú ahorita me dijiste Que los números coincidan, ¿no? Nada más de sábado a domingo No, pues él diría, ¿sabes qué? Yo me identifico con Ariel Pero no, tampoco se presenta así No, 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 porque fue más una cuestión de No, 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 el nombre también se lo creí ¿Cómo que no grabamos con Luisito? Yo juré que ya llevábamos El de Fede El de Luisito El de WeReVit No, Luisito no Solamente ha sido WeReVit Y Fede Y Talán tampoco Ay, ¿por qué vivió? Yo, yo de hecho siempre he tenido Una teoría conspiranoide De que debajo del escorpión dorado Está el Talán, güey Y que por eso No quería hacerlo en este momento, pero mira Que por eso habla también de Alex Montiel Para como que la coartada, güey Nunca sería él, güey Ay, güey, nunca sospecharía El Leo de la O también era otro de los primeros De los gangsta OG managers OG managers de los influencers, ¿no? Yo creo que es de Germán, ¿no? Según yo No, y de De Kimberly, de Juan de Dios Imagínate Sí, pinche Jack Black El joven, güey No mames Sí Qué cabrón, ¿no? Cómo se generó una industria ya gigante al respecto En cuestión de ocho años Claro A ver, cabrón Vámonos a hablar Claro Así de sencillo De repente En ese YouTube de antaño Cuando querían negociar con Yuya Chumel Este Los Polinesios El WeReVit Cualquiera de esos De los grandes en ese momento YouTube Mandaba las marcas directamente Con talán, cabrón Con el Con el mano O sea Ese cabrón era El más poderoso de YouTube Latinoamérica Así de sencillo Pero Porque Pero tomas tus dos mil pesotes Aquí en el Metropolitano Pues sí, cabrón Le explotó el pedo En la cara, güey Cuando se dio cuenta Que así no se hacían las cosas Todos quejándose El WeReVe Ustedes les están pagando Así Así recién acaba de pasar Con unos 80-20 80 para él Así acaba de pasar Parece chiste, pero no lo es Con unos güeyes Que estaban monetizando Las redes de un chingo De gente en Facebook De personas que creaban Contenido O hasta de personas De televisión A las que les activaron Con clipeos Su Facebook Y la monetización Y no sé qué Y eran unos güeyes Que iban muy bien Ajá Se podrían haber quedado Con una buena clientela Y el resto de su vida Recibir buen barro Pero eso Se quisieron comer Las cacapuños, güey Y ya le salieron Chueco Con las cuentas A todos los que Nosotros estamos a Así de iniciar Un procedimiento, eh Porque Un procedimiento legal Emogió a todo mundo ¿Quién? ¡Nombres! Todavía no lo vamos a decir Ah Es que Por el legal Por el legal Así decían No, ponemos Para recuperar algo A ver Voy a leer otra Esta industria Está cambiando Todos los días Sí Todos los días Adelante No, no, no Por favor Todos los días Día tras día Las reglas Que aplicaban antes Ya no aplican ahora ¿No? Es un juego Esta la manda Las reglas Que ya verán En el futuro Ya no aplicarán Las de hoy No Y lo que hoy Lo que hoy No es cancelable Y lo que un día Fue no será Exacto Arevalle Esta es cortita Como la de ayer Ahora, ¿tú crees Que en el futuro Puedas ser No, que no te volvíamos No En la clase de administración Del bachillerato Teníamos una actividad De hacer preguntas Anónimas Hacia los compañeros Y el maestro Las leía en voz alta En uno de tantos desmadres Dijo Esta no la voy a leer Porque es una pregunta Muy cruel Y obvio levantó El morbo de todos Y le exigimos Que la leyera Pues era una actividad Normal dentro de la clase Ante la insistencia Dijo Ok Este es para Chofi Cuando volteas Hacia atrás ¿Cómo sé quién De los dos compañeros Miras El Chofi Era Visco Todo el salón Se rió a carcajadas Y terminó llorando El compañero No Al día siguiente No fue a la escuela Y en la siguiente clase De administración El maestro Nos comentó Que le llamaron La atención En dirección Por esa actividad Y que el Chofi Se había dado de baja Pues es que también Como el maestro Como eres pendejo No está haciendo La voy a leer No No El Chofi Antes de verla Mejor yo ni les digo Para traer la pan y verga El Chofi Es que también Los papás Los maestros De repente Son pendejos Y también promueven El bullying De alguna forma 100% Yo vi varias veces Que también fui culpable Por no intervenir Pero yo estaba bien Sin que me partieran El hocico Pero varias veces Si me digas A profesores Fomentar el bullying Bien caro Y fomentar el bullying Hasta llegar a los pinches golpes Yo me acuerdo mucho Yo el otro día Perdóname Déjame Yo dije el pinche nombre ¿Te acuerdas de Oscar del Ángel? No mames Un profesor de cuarto De primaria Le partía la madre A los compañeros de clase A quien se dejaba Los agarraba Les metí un zapo Y los sacaba volando Y les daba una patada En el culo Así cabrón El profe shoker Era el instituto méxico Hazme el pinche favor O sea no era La escuela secundaria No era treinta No güey No dije treinta No dije cual O sea que el escorpión Es white sican ¿Qué? El escorpión es white sican A ver el escorpión iba En el instituto méxico Te bailan a la escuela A los pendejos No me ha seguido Pero te contaban Anécdotas de esa escuela Exacto Tú eres marista Eso es lo que tienes Referencia Ya 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 Pero si Te ibas a platicar Una historia Yo tenía una maestra En cuarto de primaria Que a un gordito Que se llamaba Bueno ni voy a decir el nombre Porque pobre gordito Vas a ver quién es Pero lo buleaba güey Pues claro Huele feo Porque aquí el compañero Como está pasado de peso Hija de su puta madre Sí güey Sí Y más que tenías Sí pinche marrano No no es cierto ¿Cómo se llamaba La maestra estúpida? Marta güey Marta qué Se llamaba la señora Martita La señora Martita Ah la que dice Cuán chiquita Si está bien grandón Esa es Gabriela Son las señoras Que desde que las conoces Les calculas 80 Aunque pasen Aunque pasen 30 años Que nacieron viejas Y también entre los familiares Sí A ver o sea Cuando ven que Esto de repente Puede ser así como un tabú Y no se habla de ello Pero cuando ven que algún niño Tiene alguna conducta Que no va Con lo tradicional De su género Le dicen cosas Los mismos pinches papás O los míos Vamos a las aguas Que ahí viene el Felipito Sí ¿Qué pasó? No se expusilan Oye aguántate No anda de sensible Anda de sensible Y el niño dice No mames güey O sea no tengo que hacer eso Porque imagínate Un día En la adolescencia Le digo a mi papá Que soy Que soy Después de todo Lo que escuché Que me dice Y me va a meter Una putiza Claro Se creen las cosas Que les dicen sus papás Que sea moda Que sea moda Que todo sea moda No manches 30 años Y sigue de moda Es que como Me gusta esa moda Moda la que te acomoda Y a mi me caben tres Una bolita de gays Me decían Güey Es que nosotros Nada más tenemos mamá Casi todos los gays No tenemos papá O sea Porque se deslindan Un poco de ese pedo Entre la pena Entre el La distancia que hay El sentir que decepcionan Güey Claro También porque puede ser Rechazo de ambos Totalmente Y entonces es un pinche pedo Cabrón Y ahí se genera Desde ahí se genera El pinche pedo Es que hasta para bulear Hay que saber cómo y cuándo Hay que tirar el chingadaso bien No nada más molestar por molestar Porque también Pobre niño ahí anda Queriéndose dar un balazo A los nueve años Y no saben ni qué está pasando Güey A ver El otro día Hablando de esto De educar a la gente Me pareció una cosa Fina Chingona Ubican a Lamy Rodríguez Que es un colombiano Con una pinche locura De esta bolita De colombianos Que dicen mamadas Y que hacen Como canciones Y tienen 258 millones Se tatúan clanes 258 millones De reproducciones Por una canción Pendeja Pues les va cabrón Mi culo en tu nariz Se llama No 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 Chavitos Güey O sea No sé Cuántos años tendrá A mí Rodríguez El punto es que A mí Rodríguez Es una pinche locura En Colombia Yo no sé Qué preferencia tenga O qué preferencia sexual Pero de repente Hace un video De regalo mis juguetes A peso O los vendo a peso Y entonces Llegaba la señora Y le pregunta ¿Cuál tiene para niño? Y el güey le contesta Para mí los juguetes No tienen género Señora Pero como muy normal Sin ganas de chingarla Y le cayó el pedo A la señora En lugar de encabronar Si se pelea Le dijo una cosa Que él cree Desde una posición Muy chida Tiene 28 años Depende de si su hija Es lesbianas Pues usted dígame Es un dildo Los juguetes No tienen género Pero se lo dijo De una forma tan fina Tan normal Que la señora Seguramente Se fue a su casa Hasta se sintió pendeja Claro Dijo A huevo No hay como el diálogo No tienes por qué Putarte Claro Nada más Explica Si a mi hija Le gusta jugar fútbol ¿Cuál es el pedo? ¿Cuál es el pedo? Si le gusta traer pantalones Y viceversa Totalmente Mientras estén contentos Vístete como trailera Si quieres A huevo Estás así feliz Vean este pinche ridículo ¿Quién me dice algo? Tengo 32 Y mira Parezco payaso Y yo parezco Que vengo del chopo ¿Y qué? A ver Date otro ¿Qué sigue? A ver Esta nos la manda Gigi Salaski Gigi Es hombre o mujer ¿O no la ves? No sabemos Eh Oye A ver Le tendría que preguntar Me tendría que preguntar ¡Denme más! ¡Rápido! Sí señor Así le hablo yo Eso es el de Les gusta a los mensajes Que entiendan Les gusta Les gusta Es que así los entrenan Es similar a lo del caballo ¡Qué tiempos no! ¡Qué tiempos! Que regresen las buenas costumbres Sí yo igual ¿No? Yo igual Gigi Salaski Cuando yo iba en pre-primaria Había una niña llamada Isabel Cada que teníamos receso La culera me esperaba Afuera del salón Y no era para convivir conmigo No Mi mamá me peinaba Con cola de caballo Todos los días Así que en cuanto Ponía un pie Afuera del salón La chabela me agarraba De la cola de caballo Y me paseaba Por todo el patio Como si fuera su perra Así lo puso ¿Eh? Fueron los peores meses De mi corta vida Ese entonces Me la topé En la misma prepa Yo seguía con mi cola de caballo Así que no me le acerqué En todo un año Ya ok ¿Estás viendo que la cola de caballo No encaja ahí en tu escuela? Vichisabel Fernández Toda culera desde siempre ¿Nunca te agarraste a putazo? Muchas veces ¡Ay! No, en serio, en serio ¿Pero producto de un bully O por qué? No, no, no No era de bully Era de repente Violencia intrafamiliar Unos terrenos con un tío Cosas de drogas No, era más por discusiones De entre amigos, güey Que yo me encendía muy rápido No, que el PRI, morena Que pinche panista Pero así me agarré varias veces a putazo ¿Y tú? Yo sí, también ¿Por bully? No, no por bully De hecho Yo le caí muy mal A una persona que se llevaba Con un chingo de gente Y llevó Llevó El punto O sea, llevó Llevó el problema A un punto En el que gente Que no me conocía físicamente Preguntaba Si sabía En dónde estaba El Ricardo Pérez Para partir Pero llegaron a preguntar A mí ¿Sabes dónde está el Ricardo Pérez? En un Six Flags Ya se fue Ya se fue No sé Pero es muy, muy fuerte Y lo busquen Porque está loco No, está loco Mató a tres chavos La fiesta pasada A mí La segunda El Alex Montiel Así llegó A una escuela ¿Por qué? Hablale Lo de gente Ya va Lo de gente Ya va Y así Y entonces Llega Porque le gustaba Explorar Generaciones Entonces fue a hacer Un tercero de secundaria A otra parte Y entonces Nada más fue a hacer Ese tercero de secundaria Entonces obviamente Como tú Como tu escuelita Habían Estado juntos Desde primaria O desde kinder Hasta la secundaria Y entonces Estaba el clásico güey Que era medio bully Pero se llevaba con todos Y entonces Cuando llega este güey Siente la amenaza ¿No? De este cabrón Que no hace aquí Y entonces Como el Alex Montiel Es perverso Inteligente Cuando ve que este güey Estaba loquito Y estaba chingando Un día haciendo el pinche foot Estaba chingando Y de repente Dije No le voy a hacer Dijo Dijo No le voy a hacer nada Porque es un pedo Perdiarte en la escuela Y en una escuela cristiana Además cabrón Y le grita A ver cabrón Que tengas problemas En tu pinche casa No quiere decir Así llega el Así como Pinche volcán güey Y se viene como Pinche toro Taca taca Y digo No 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 Le dije Le dice No 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 Tú lo descontaste Sí Lo descontaste Qué bien te sabes La vida de Alex Montiel Ojo cerrado así Veas Te dije Digo Le dijo Te dije Te dije Que no hicieras eso Y nos castigaron Un mes Pasando versículos De la Biblia Todos los recreos Lo castigaron A él Y le dije Tú qué tienes que ver Con el pleito Pero Así fue Pero era un cabrón Que estaba ching y jode Y se creía Nunca te volvió a joder Obviamente Y me abrazaba Digo Lo abrazaba Amigo Ya Mira lo que me hiciste Chinga tu madre Lo que me hiciste así Le partió el labio En dos güey Así La primera vez que yo Estaba perdido así Era la primera vez que Así como Como muñeco del toro Así Era la primera vez Que se peleaba Alex No Ya Se cuesta A ver Cabrón Y le hables Porque mató El otro día Cinco Si ganas Tu primer pelea Como que Es como darte cuenta Que tiene superpoderes Me pasó Dije No mames Esto es relativamente sencillo Solo me arde la cara Metí unos pinches cachetadones En sus pinches manos Pero si te empoderas Dices Y ya luego nada más Buscas pelearte Por cualquier No mames Aguas Aguas No 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 Espérate Espérate con esta Y saqué Saqué un 10% De mi fuerza Nada más Apenas No mames Está pasando Los camotes Aquí pasa de todo Sobre todo Camote La siguiente Escuchamos Esta la manda Yo llego al ritmo De este pedo Al ratito 10 millones Van a decir Nosotros solitos Pudimos Ahora va a ser Con los huevos De fuera Si llegamos Con prometas Cabrón 10 millones Que si lo cobras Si lo va a cobrar Si lo va a cobrar Es más Es como una bocina En nuestro grupo Había un chico No recuerdo el nombre Pero le decían El extraño Tenía un tipo de autismo O algún síndrome Porque era muy retraído Y le dicen El extraño No mames Pinches escuelas Como son de la verga Oye güey Ese güey no habla con ustedes ¿Quién el extraño? Y luego dicen No sé por qué Un día llegó Con un AK-47 El extraño Está disparando No me digas Pendeja Extraño no ¿Cómo se llama el extraño? Aldo tranquilo Te dije que está Bien pinche loco Te dije pendejo Ajá Un día el sujeto Antes mencionado Al que llamaban Genchis Por su apellido Decidió hacerse el cagado Y darle tremendo zape A nuestro compañero El extraño No pues ya partiste mal Acto seguido El profesor inmediatamente Es que güey Ya cuando vas ¿Por qué sería cagado? ¿Por qué sería cagado Darle un zape a alguien más güey? A ver Sí Lo peor es que Mira yo pensé Si estaría cagado Pero si me voy a imputar Es que si O sea Ahí si es 100% A costas Que ya Ricardo Empieza a declarar Como Pedrito Regresamos a la escena Regresamos a la escena De los Avengers Y salgo después De Luisito Tantan Tantan Acto seguido El profesor Lo mandó a prefectura Por idiota Y aprovechado Luego vino La trabajadora social A decirnos Lo grave que fue El accidente del bully Porque el extraño Tenía una válvula Para drenar El excedente De líquido encefálico En su cabeza Y desde ese día Recuerdo que la mayoría Del salón Defendía a nuestro amigo El extraño No mames Que sí güey Es que estoy impresionado Güey ¿Cómo se te ocurre Darle un zape al extraño? Si de por sí Le decían el extraño Si ya el cajón Le decían el extraño No seas mierda Pero a ver Ya con el tiempo Vuelvo a lo mismo Hasta los pinches apodos Se convierten En una marca personal Y ya los O sea ¿Quién no tuvo un amigo negro? Que seguramente En la escuela No le gustaba Que decían negro Sí El negro El chino No hay pedo Todos tuvieron uno El chino también ¿No? Había uno en la universidad Pitbull El rostro Ahí me decían el pitbull ¿A ti te decían el pitbull? Sí ¿Por qué? En la secundaria Me decían pitbull Porque tengo ocho pezones ¿No? Porque si me agarro De tu cuello No me suelto Si la muerdo Si la muerdo No la suelto La pitbull Porque mis papás Me dejaban al lado Del tinaco Los domingos Con mi playerita Del Cruz Azul ¿A ti cómo te decían? No Tus papás Me decían Ricky O sea Antes de yo empezar A hacer comedia Sí me decían Ricky Me decían Ricky Sí Todo el mundo me decía Ricky De hecho Se me hace cagado Que cuando alguien me ve O sea Alguien que yo conozco De la secundaria Me ve Y estoy con gente Que todos me conocen Como Ricardo Que llegue alguien como Oye Ricky Siento que Suena cagado Como que de ahí Se agarran todos Para Ricky Ricky ¿Qué pasa Ricky? No ¿Qué pasa Ricky? Al Alex ¿Cómo le decían? ¿Tú qué sabes tanto de él? El cabrón El cabrón Búscalo en Google Como la verga ¿Alguna vez harías un video Para adultos Scorpio? Fíjate que no Porque luego se les va a antojar Sí, un OnlyFans Con tu mascarita Pero puede ser un softball Puede ser ¿no? Sí Una mascarita igualita Pero en la cabecita ¿Conmigo? Así No vas a ver No vas a ver así Este sos Creo que esta escena está maravillosa Para despidir el episodio Scorpio Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy Pagamos nuestra apuesta Muchas gracias Pagamos nuestra apuesta Algo que quieras anunciar Que te sirvan nuestras gigantescas redes Aprovechando que se va a ir a 10 millones el video Vamos a hacer esto ¿Cuándo va a salir esto? Ya saben Esto sale relativamente temprano Temprano a las 3 de la tarde Sale hace como dos semanas Sale el Acá producción Nos va a decir Apuesta Apuesta Domingo 7 de agosto Domingo 7 de agosto Tan tarde Feliz día Agosto Ya estamos aquí Ay, ¿cómo se pasa? Qué calor Vamos a hacer una apuesta Si se quitan en este momento la camiseta Y nos salimos en chinga Hacemos escorpión al volante Con la pinche cotorrisa Ahorita Ok Vámonos Vámonos ¡Vámonos! ¡Pelucha en el estuche! ¡Adiós! Adiós producción Dóndame un beso Donde lo quieran Vámonos Vámonos ¡Vámonos! 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 ¡Dene click ahí está! ¡Vámonos!